Hay una luz en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Que te lo den en vida, que te lo den en vida Lo tengo que disfrutar ¿Qué decir de la alegría y de la satisfacción que produce ver el estadio que estamos reinaugurando hoy? Este techo y esta magnificencia que es para nosotros vivir este momento Apenas entré ayer, sentí esa sensación que sentí el primer día que lo inauguramos Cuando hablábamos con Kuki de esta obra tan importante Que era tener un estadio propio, un gimnasio propio Al principio de tenerlo con la lona Era lo más maravilloso que en ese momento podíamos tener Y ahora verlo con esta estructura Creo que si Kuki en este momento estaría Sería un gran orgullo para él que esta obra siga continuando Con todas las cosas que él quería hacer Una de las cosas era que el atleta discapacitado tenga su lugar para hacer actividad Y esto se está proyectando en el tiempo Era muy necesario Era muy necesario Ya como te decía anteriormente Porque si acá hay una colonia integrada Si acá se da Y tenemos la posibilidad Que no está en Buenos Aires De que toda la comunidad en su conjunto Los chicos concurran Esto posibilita que se pueda seguir realizando la tarea Y tener una estructura de estas características Es una incentivación No solamente para la persona con discapacidad Que se pueda acercar a hacer deporte Sino también, hablándolo de los recursos humanos profesionales Como yo y tantos profes que están acá dentro Te genera un optimismo Que ve que la institución está invirtiendo En el desarrollo del deporte adaptado Este seguir avanzando Digamos, es como que nos fortalece Nos fortalece para seguir pensando acciones Seguir pensando obras Y seguir pensando en un CILSA grande En un CILSA progresista En un CILSA que sea ejemplo para la comunidad Para la sociedad Y fundamentalmente el agradecimiento a los socios Aquellas personas anónimas que hacen posible El desarrollo de todas Absolutamente todas las acciones Y todos los programas de CILSA En favor de la comunidad Me siento feliz Orgulloso Esto es algo maravilloso Que si me lo hubiese imaginado No hubiese pensado que iba a ser así Mira hacia tu alrededor Mira los ríos El cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido De tu corazón Felicitarlos Y bueno Y desearles que sigan En este camino De obras Y de éxitos deportivos La verdad nosotros Como equipo Estamos orgullosos De que nos hayan invitado Y juntan con nosotros Una importante infraestructura De lo que se logró acá Y bueno La verdad que esto va a cambiar mucho las cosas Y ahora como que está en un sueño Es como Se me cae la baba De no ver a la obra que está inaugurado Y estar acá ahora jugando Es muy bueno Muy bien Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Y ver esto la verdad que es algo increíble El esfuerzo de la gente Por conseguir un techo como el que hicieron Todo el que utilice este microestadio Va a tener un beneficio De tener unas instalaciones idóneas Para cualquier tipo de deporte Bueno Esta remodelación que hubo Te mima un poco Para decir Bueno Sigo adelante Y sigo en el mismo club Que te apoya como jugador Como hace Como siempre Todas las personas que quieran acercarse a este lugar Es una familia Nosotros comenzamos como una familia Y esto se tiene que extender como una familia Siente el latido De muchos años Veo esto Es algo extraordinario Muy lindo Y espero que lo cuidemos entre todos Bueno Este estadio que tenía sus años Realmente hoy nos presenta una imagen Maravillosa Fantástica Creo que es uno de los grandes estadios Con el que va a contar ahora La ciudad de Santa Fe De la eternidad Cuenta conmigo Estamos muy orgullosos Sumamente orgullosos De poder presentar hoy este escenario Tan orgullosos que Como verán Hemos cambiado de nombre Esto que empezó siendo un gimnasio A partir de ahora Ya estábamos en el mote de mini estadio Lo que sí vamos a conservar Por supuesto Esto es el nombre de Quien elegimos para Como insignia Del deporte de cinta Que es el gringo leurino Nuestro gran compañero Este Y disculpen la emoción Pero son muchos años Al lado de él Y muchas Muchas Justas deportivas Muchos Muchos triunfos Muchos viajes Muchos momentos Este Preciosos Disfrutados Al lado de él No quiero dejar pasar Tampoco El recuerdo Para Kuki Para Vega Que seguramente Desde el lugar que esté Debe estar Exultante de alegría Porque todos los cimientos Que todos los cimientos Que dejó plantados Que dejó Valga la redundancia Cimentados Seguimos poniéndole a esos cimientos Obras Y realizaciones Y realizaciones Estaba a esta posibilidad Muchas gracias Muchas gracias Que dure una eternidad Cuenta conmigo Que así estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos El cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido De tu corazón Siente el latido De mi corazón Siente el latido De tu corazón Siente el latido De mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Siente el latido De mi corazón